El saludo para ustedes y para los televidentes. Actualizamos los datos de este terrible accidente que ocurría en horas de la tarde ayer aquí en el kilómetro 45 de la compañía Pedroso y Pacaray. Nos encontramos en el lugar donde ocurrió este fatal accidente donde se perdieron la vida de seis personas, cinco integrantes de una familia y realmente fatal el accidente como ya podían ver en imágenes. Esto que involucraba al menos cinco vehículos y un camión detrás ganado. Estas personas realmente iban directo a la ciudad de Asunción y el conductor que protagonizó todo este percance venía de la ciudad de Cacupé. Ya podemos también compartir las imágenes de circuito cerrado donde se puede divisar perfectamente que el conductor del camión tras ganado ya desde el cerro Cacupé venía prendiendo sus luces, haciendo también la bocina tratando de avisar que se quedó sin frenos y cuando llegó aquí en este tramo de lo que es el semáforo, terminó impactando con los vehículos que estaban a la espera también. Actualmente el conductor del camión de Gran Porte, Víctor Alfredo Jiménez, se encuentra internado en el hospital de Cacupé. Este hombre tuvo la mutilación completa del miembro superior izquierdo y un desgarre importante en el miembro inferior derecho. Realmente muy grave el estado en el que se encuentra este conductor del camión tras ganado. Y nosotros ya, como decía, en esta zona llegando justamente por el reclamo de los pobladores que exigen la colocación de un viaducto. Es la única solución que los pobladores de esta zona ven para que ya no ocurra accidentes, porque este accidente que tuvimos ayer es uno de los más grandes que tuvimos ya en este año 2024, en la que se perdieron ya seis personas. Y bueno, reiteramos, a inicios de este 2024 ya se reportan al menos 20 muertes aquí en el kilómetro 45 de Pedroso. Podemos decir que la seguridad vial es cero realmente. Falta control de la policía, así también de la DINATRAN. Nos decían también, mientras consultábamos con algunos pobladores, que no se hacen los debidos controles en lo que corresponde a la velocidad. Así también nos decían que la alternativa que puso el Ministerio de Obras Públicas de este semáforo no es la solución viable para que ya no ocurran accidentes. Así también, otra de las alternativas para evitar percances que habían puesto era el sistema de frenado de emergencia, que lastimosamente podemos decir que hasta ahora no se ha utilizado como corresponde. Y bueno, esto es lamentable. Un llamado también para las autoridades pertinentes que se hagan cargo de esta situación, porque es bastante preocupante. Y los pobladores ya estaban anticipando una manifestación también para exigir que se haga algo al respecto, porque esto va a seguir ocurriendo si es que no se pone una solución. Faustina, son varias denuncias que ya se venían haciendo, es decir, una advertencia sobre todo de los pobladores en el momento ya de la instalación de este semáforo, que como pudimos ver lastimosamente ayer fue una verdadera trampa mortal para quienes estaban esperando la luz verde y el vehículo sin frenos viniendo, sin tener tampoco lugar hacia dónde escapar o disparar de alguna manera. O sea, vimos lo que se esperaba que podría suceder en algún momento y nadie escuchó, Faustina. Así mismo, esto ya se venía advirtiendo, ya se venía anticipando, como ya lo decías, porque no es el primer accidente con derivación fatal que ocurre en este mismo lugar. Ya hace unos meses atrás teníamos también otro conductor de camión de gran porte que perdió la vida en este sitio, motociclistas, pero este que tuvimos ayer es uno de los más grandes que tuvimos este año. Reiteramos la pérdida de los integrantes de una familia completa, también una mujer que iba con su familia, que también ya falleció. Y reiteramos que son seis fallecidos, fueron siete los heridos que fueron trasladados al hospital regional de Cacupe. Y actualmente vemos que están en estado muy grave, según lo que ya nos reportaba el director de este hospital. Hay que recordar también que la policía caminera, el MOPC también, habían pedido más de una ocasión que se retire ese semáforo porque no cumplía el objetivo de dar seguridad y ayudar en el tránsito, sobre todo a la gente que tiene que cruzar ahí. ¿Esto es como dos kilómetros más abajo, digamos, de la rampa, ya superada la bajada, digamos, para aclarar no más, en una ruta que viene, tengo en medio de San Bernardino, de esa ruta que es el cruce, Faustina? Así mismo, esta ruta conecta hacia lo que es el cruce para ir a la ciudad de Atirá, San Bernardino, así como también Azcurra y Pirayú. Justamente estas son las zonas que se estaban utilizando ayer como alternativa porque, como decíamos, tuvimos como dos horas de bloqueo en la ruta principal y se estuvo desviando en estos sectores. Realmente fue muy complicado este tráfico, el trabajo también que realizaron los intervinientes. Fue muy, muy difícil y aproximadamente un trabajo de más de dos horas lo que estuvieron realizando los intervinientes en esta zona. ¿Ahora está habilitada plenamente la ruta de vuelta, Faustina, o está algún tipo de restricción en la circulación? Sí, ya se encuentra todo despejado. Reiteramos, esto se daba ayer aproximadamente a... Tipo 16.30, sí. ...completamente bloqueado la ruta principal y ya a partir de las 20 horas fue que ya se empezó a despejar todo este sector y ya todo estaba en normalidad. Ahora vemos que ya todo está despejado. Faustina, también para actualizar el tema de los heridos, los que todavía están reportando casos de gravedad, tenemos entendido que también hay un bebé que sería el hijo de la mujer que fallecía también en la camioneta. ¿Qué nos puedes adelantar en cuanto al estado de las personas que se encuentran heridas? Así mismo, el pequeño de un año y nueve meses llegó al hospital regional de Cacupé con traumatismo de cráneo y tuvo que ser derivado al hospital del trauma, según nos informaba el doctor Gómez. Llegó en estado bastante grave y tuvo que ser trasladado al hospital del trauma. Su madre fue la que falleció, fue una de las que llegó en estado más grave, Lilian Andresa Martínez, de 39 años, y su pareja que la acompañaba es Alexis Ojeda, de 35 años. Él se encuentra estable y realmente muy triste lo que está pasando en esta familia.